Así están todas, son dos mil despensas, tres mil que hoy se van, botellas de agua, colchonetas, cobertores, papel higiénico, es un tórton, son dos camiones ya, este va directo a Chimpancín, lo tengo entendido, ¿verdad? Una vez que nos den el ajuste de recibido de la Cruz Roja, la Marina o la Guardia Nacional, vamos a exhibir, no va a ir nadie del Senado de parte de nosotros, no va a ir nadie del Senado de parte de nosotros, solamente a constatar que se entregó, y para que sea la autoridad la que se encargue de distribuirlo de manera correcta, como lo ha pedido el presidente López Obrador, y también aprovecho para decirles que la doctora Claudia Sherman nos pidió a los legisladores, legisladoras que donáramos un mes de nuestro sueldo, yo estoy totalmente dispuesto a hacerlo, y sigo invitando a los poblanos, poblanas que nos quieran ayudar, porque queremos enviar un tercer camión, ya nos han llegado algunos otros productos, que ya no cumplieron, como se dan cuenta está lleno el camión, y todavía tenemos algunos víveres en la oficina legislativa, y vamos a hacer un esfuerzo para poder llevar otro camión más, así es que quería hacerlo de conocimiento, no hay propaganda, es como ustedes podrán ver, Puebla, con solidaria con el Estado de Guerrero, y solamente es el logotipo del Senado, porque tenemos que demostrar de dónde van, sobre todo para cuidar el acceso hacia el país.